Y de esa buena noticia nos vamos a recordar otra de las buenas noticias que hubo durante la semana porque el corto Historia de un Oso pasó a la historia luego de que se ganara el primer Oscar para Chile y para la animación latinoamericana. A pesar de contar con solo un presupuesto, el de 40 mil dólares, la cinta superó a grandes de la industria como Pixar. La producción contó además con el apoyo de Corfo que le permitió realizar actividades de difusión en la antesala a los premios de la Academia. Queremos conversar más sobre este financiamiento a la industria audiovisual y para eso nos acompaña en CNN Chile, el gerente de desarrollo competitivo de Corfo, Claudio Maggi. ¿Cómo está, don Claudio? Muy bien, Cinta. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Primero que todo preguntarle, la gente piensa que a veces no hay mucho apoyo de instituciones como Corfo a piezas audiovisuales como esta. ¿Cuánto es más o menos el parámetro de los proyectos que respaldan, por ejemplo, durante un año? En general, durante un año nosotros llevamos adelante al menos dos concursos. Un concurso es para apoyar la producción en materia de cine, industria de cine, tanto largometrajes como cortometrajes. Este año incluso estamos agregando una nueva categoría que es de videoanimaciones y también tenemos un segundo concurso para productos de televisión. Junto con eso tenemos una, nosotros llamamos ventanilla, cuando no es un solo concurso, sino que está abierta el apoyo permanentemente a los procesos de distribución de material audiovisual, de productos audiovisuales. En este caso lo que pasó con Historia de un Oso. Historia de un Oso, exactamente, recibió el apoyo para la distribución que permitió ir a todos los encuentros, festivales en donde fue reconocido, incluso encuentros calificatorios. Y ya en los últimos dos meses tuvimos además una buena alianza con la Fundación Imagen de Chile, con ProChile, para poder hacer ya una campaña bastante más focalizada cuando nos dimos cuenta que la cosa ya había encaminado hacia el Oscar. ¿Cuánto es más o menos el dinero que se le entregó, en este caso, a los creadores de Historia de un Oso para que realizaran este proceso de distribución? ¿Y en qué consiste ese proceso de distribución? ¿Son campañas? ¿Es solamente financiar, por ejemplo, los viajes? ¿En qué consiste lo concreto? No, el apoyo a la distribución es bastante flexible en el sentido que se adecua a los requerimientos que el proyecto presenta. Normalmente tiene que ver con su presencia, efectivamente, si es distribución internacional, en festivales, en encuentros relevantes, también su promoción en distintas plataformas. No solo en cuanto a la producción de afiches, que son los que uno ve en el cine, sino también en redes, en circuitos comerciales. Recordemos que para nosotros es muy importante el indicador del corte de taquilla, pero no es lo único. El producto audiovisual tiene muchos canales de comercialización y distribución, venta en televisión, en cadenas internacionales, esta presencia en circuitos que es muy importante. Entonces, hay todo un conjunto de elementos que permiten rentabilizar la inversión que las productoras y que los realizadores efectúan en esto. Y en ese sentido, nuestro apoyo normalmente es una componente que puede ser importante para la postproducción. Pero recordemos que el fuerte de las producciones audiovisuales se realiza en la producción misma. Y ahí realmente lo que tienen que ellos es realizar otra recolección de fondos. Nosotros apoyamos en la preproducción, el diseño de los guiones, que son estos concursos, y en la postproducción lo que es la distribución de este tipo de películas. ¿Y por qué no es la producción misma? Porque la producción responde a un modelo de financiamiento que normalmente tiene otra magnitud de recursos. Nosotros creemos y nos interesa fortalecer el mercado de financiamiento. A eso existen fondos de inversión que sí tienen apoyo de instituciones como Corfo. No solo Corfo, está el Banco Estado, que también tiene la posibilidad de eso. Y existen muchos inversionistas privados. A nosotros lo que nos interesa es que el producto venga en una muy buena condición. Y por eso ayudamos en la fase previa, de manera que el guión pueda desarrollarse de la manera más profesional y con todos los recursos que en esa fase se necesitan, porque creemos que esa es la fase precompetitiva. En general, los apoyos que damos desde Corfo, desde el Estado, son apoyos precompetitivos. Y ahí, por ejemplo, hay un apoyo en términos de asesoría, de por dónde dirigir quizás la búsqueda de los recursos. Porque ya lo decían, por ejemplo, los mismos creadores de la historia de un oso que ahora querían hacer un largometraje y que ya estaban buscando por dónde conseguir algo de financiamiento. ¿Hay ahí una especie de asesoría a quienes hacen esa búsqueda? Mira, sí, la tenemos. Nosotros tenemos un área de audiovisual que justamente parte del trabajo que hacemos en las fases de preproducción es apoyar a los realizadores y productores. Lentamente, progresivamente, en Chile se está instalando una cierta capacidad que tiene que ver con la madurez de una industria. Recordemos que esto, hasta hace poco tiempo, hasta hace 15 años, difícilmente podíamos hablar de una industria audiovisual nacional, en particular de cine, cuando nuestra producción promedio era de dos producciones al año. Actualmente ya estamos entre 12, 15, 20, con lo cual ya existe un cierto flujo y una cierta capacidad de mirar algo que sabemos que hay riesgo en toda producción, pero tenemos ya un flujo que nos permite decir todos los años somos capaces de, con producciones, con largos y cortometrajes nacionales y documentales, que también es otra categoría muy importante en cine, llevar más de medio millón de personas a salas y tener un circuito vigoroso en donde estas producciones pueden ser comercializadas a futuro. Y eso anima a inversionistas, tanto privados, personas naturales, como también fondos de inversión, como también algunos mecanismos crediticios. Es una industria compleja, como también lo es en general los emprendimientos tecnológicos que más bien van a capital de riesgo antes que al crédito tradicional bancario. Y lo último, muy brevemente, consultarle su sensación, ya una vez que se conoce que Historia de un Oso ganó el Oscar, ¿hay una sensación de orgullo también de compartir de alguna forma la realización de este proyecto? A ver, no quiero aquí arrogarme en ser parte, porque el esfuerzo ciertamente es de Punk Robot Producciones. Ellos han puesto el talento, la disciplina, la perseverancia. Realmente es un trabajo encomiable. Nosotros nos sentimos parte de una institución que supo apoyar en un momento que era clave esa producción y por supuesto estuvimos pendientes esa noche, celebramos y esperamos también en estos próximos días, junto con la entrega de los apoyos al concurso 2016, también hacerles un homenaje a ellos. Evidentemente nos sentimos muy orgullosos, pero esto es la culminación de un proceso que ha ido mostrando brotes verdes. El hecho de que el club haya sido nominado a los Globos de Oro y que haya ganado el Oso de Plata en Berlín. El hecho de que la ONCE, otra producción apoyada en la categoría de documentales, haya sido nominada al Goya. Y si vamos para atrás, no, y otras películas, machuca, si vamos más atrás. Son películas que han estado también presentes en los circuitos internacionales, han dado reconocimiento, han apoyado la imagen de Chile. Entonces, esta es la culminación que esperábamos lograr uno de estos años y afortunadamente se pudo ahora y esperamos no sea la última. Un orgullo que sin duda compartimos también todos los chilenos. Así que le damos las gracias al gerente de desarrollo competitivo de Corfo, Claudio May, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias.